Hola, ¿qué haces? Mel, ¿te puedes creer que hay gente que todavía me pregunta en los comentarios que si suscribirse cuesta dinero? Pues muy fácil, que se suscriban a mi canal para comprobar que no. Familia Kid Football se ha vuelto loco, y no lo digo por estas pepinos de camiseta ya de la temporada 2020-2021, que también, sino porque han hecho un descuentazo del 15% con el código ZABA. Si ya eran precios de escándalo, ya no sé qué más va a ser. Además, esta promoción dura solo 7 días, así que os animo, si estabais pensando ya en pillar camiseta, ahora es el momento de verdad con vuestros amigos para que os descuenten todavía aún más, si os salgan más baratos los gastos de envío. Y de hecho, una de las promociones que también traigo hoy es que si superáis los 79€, el envío es gratuito, y si superáis los 139€, el envío es gratuito, pero con entrega de HL rápida de 7 a 13 días laborables, ¿vale? Así que bueno, pues de lujo, lo de euros, dólares, siempre me lo preguntáis. Oye, ¿y yo qué pago en pesos mexicanos? ¿Hay problema? No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Se convierte automáticamente, y tenéis el link a www.kidfootball.com en la primera línea de descripción, ¿vale? En este caso, pues vamos a elegir, por ejemplo, la de México Retro del 86, o sea, esta camiseta la llevó Hugo Sánchez, una maravilla, una auténtica reliquia, y ya sabéis, con el código ZABA, 15% de descuento, esto sí, solo por 7 días, así que daros prisa en pedir, familia, y ya sabéis, elegís dirección, método de envío, método de pago, y ya está. Así que venga, código ZABA, 15%, que no se olvide, y kidfootball.com, la mejor página de camisetas. Bienvenidos a un nuevo reaccionando, bienvenidos al grito de Mel. Tengo mucho calor, que alguien me abanique. Vamos a retroceder en el tiempo, y hace no mucho reaccionamos a lo que para mí era el mayor logro que ha conseguido la selección mexicana en la historia. Esos Juegos Olímpicos, acuérdate, ese documental que vimos, precioso, pelos de punta, y en los comentarios me dijeron que no, que no ha sido lo máximo. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, hay afición dividida, y dicen que es que lo mejor que consiguió México fue las confederaciones 1999. Pero escucha, era una selección mexicana con Jorge Campos, con Cuauhtémoc Blanco, con Rafa Márquez, que a ti no sabes quién es ninguno. Así que bueno, vamos ya al lío, ¿no? Yes. Antes de nada, que se suscriban, Mel, que se suscriban. Tú ya has hecho el espal al principio, ya has dicho que se suscriban a tu canal. El canal es mejor. Suscribiros, si queréis lo que es bueno, suscribiros. Es totalmente gratuito, y si queréis fútbol decorazado, pues que se suscriban, Mel. Sí, es que no hay más, es que el 70% de los que ven mis vídeos no están suscritos, son unos cabrones. Vamos a reaccionar a un vídeo que se llama El día que Brasil se rendió a Cuauhtémoc Blanco. Exactamente, es la Copa Confederaciones 1999, un breve documental, y lo hemos sacado gracias a los chicos de Hat TV, o el chico, no sé si es un grupo de personas o una persona exactamente, y tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Ir a verle porque se lo merecen, el documental que hicimos también de los Juegos Olímpicos también fueron de ellos, así que sin más dilataciones. ¡Chingada madre! En 1999, un añito, Mel. ...de la Copa FIFA Confederaciones. Esta sería la primera edición de la competencia que se celebraba fuera de Arabia Saudita, país donde se originó dicho certamen. La idea original es el Padre Ana de Brasil, que quería elevar... Y si, ya están los árabes liándolas, innovando y todo a base del talego, ¿eh, Mel? Pues si esa Copa es como esa. Sí, es verdad, se parece a la Copa del Mundo. Es que, a ver, exactamente, de hecho, la Copa Confederaciones es juntar a los países que han ganado la Copa América, la Eurocopa... Entonces, pues eso, que es una especie de mundial, corto mundialito, pero de selecciones, ¿vale? Y que eso, que a base del talego, los árabes siempre innovando, Mel. No estás al día. Están todos rafados. Están todos rafados. Que a los brasileños les gusta rafarse. Teniendo como base a la mayoría de los jugadores que participaron en ese mundial. En esta misma surgió una de las figuras más icónicas... Cuauhtemo Blanco. Cuauhtemo Blanco. ¿Por qué no se llama Cuauhtemo Blanco? Porque se llama Simmel. Ah. Preguntaselo a su padre. Visión de campo y sobre todo con su carácter tan distintivo... La Cuauhtemiña, mira la Cuauhtemiña, ¿eh? Durante esta etapa... Ahí la lleva. Jajaja. Brasil, Alemania, Bolivia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y, por supuesto, México. México. La selección mexicana iniciaba la aventura contra... La Arabia Saudita. Claro que la visión fue un gran actor en la competencia, pues se convertiría en su mejor arma. Apenas a los 10.000... Por cierto, igual que el otro día los Juegos Olímpicos solo ganaron esos, México, que no es para nada fácil, solo ha ganado estas confederaciones. Pero es que esto es algo insólito, Mel. Algo increíble. No se encuentro Cuauhtemo Blanco. Creo que sí, creo que sí sigue haciendo. De alguna manera se auguraba lo que vendría para él en este torneo. ¿Qué es eso? Cuauhtemo. A los 19.000... ¡Ah! ¡Ah! Pero entonces el vídeo es de Cuauhtemo Blanco de México. A ver, el vídeo se llama Cuando Brasil se cindió a Cuauhtemo Blanco. Imagino que hizo un gran torneo. Pero el vídeo se basa en el documental... Eh, ¿cómo es que gallo me ha salido? En cuando México ganó en las confederaciones. Y al 21.000, José Manuel Agundis encendía la fiesta en la tribuna. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué zurdazo se ha sacado por la escuadra, chaval! ¡Oh! ¡Qué piscinazo ha dado, eh! ¡Tengo dos árabes! ¡Mira, Jorjito! ¡Cajos de portero, eh, men! Estaba Rafa Mán que está bien, ¿dónde? Le daba la ventaja con autoridad a la escuadra nacional Y para firmar el poquete de goles de blanco Cerca del machón penal, un gol más ¡Ah, uno! ¡Tinco! Después de lo hecho, se pensó que el partido con Jorjito sería un trámite La predicción fue cierta hasta el minuto 0-0 Pavel Pardo, con la especialidad de la casa, mandaba un riflazo adentro ¡Qué golazo! ¡Qué riflazo, men! Diez minutos más tarde, un tiro de esquina, un gol más Que lograba conectar a Mundist Puro trámite de México, eh O sea, iba sobrado Es que el equipazo que tenía México, posiblemente, men Era el mejor México de la historia O sea, ponedme en los comentarios cuál ha sido para vosotros Qué año, qué etapa ha sido el mejor México Yo creo que esta, eh Porque Rafa Márquez, men, que posiblemente el mejor mexicano Jorge Campo, el mejor portero de la historia de México Fue último blanco, que es uno de los mejores Porque es alto blanco Esa apellida alto blanco Es Jorge Campo, no blanco ¡Ah! Diez minutos más tarde, un tiro de esquina, un gol más Que lograba conectar a Mundist Los mexicanos se confiaron y bajaron el ritmo de juego con la certeza del marcador a su favor La segunda parte del encuentro no cambió mucho La selección mexicana tenía más posesión Y los egipcios buscaban alguna oportunidad en contragolpe Pero vino una sorpresa En los últimos diez minutos de juego Que para Ahí está Se le quedaban diez minutos, eh Pero Iván A cinco minutos de terminar el partido De tiro libre, los egipcios clavaron el segundo gol ¿Qué dice? El disparo que pasó por la mala posición de la barrera Ay va, es que esa barrera es lamentable Y luego que Jorge Campo no la ha colocado de bien O yo no sé qué ha pasado Qué bonita Todos Apresión por no haber ganado el partido contra Egipto A pesar de tener el marcador a favor Hizo media la escuadra mexicana Que fue duramente criticada El siguiente compromiso era contra Bolivia Y la selección nacional salió con todo al ataque Y apenas al minuto seis Pudo anotar el primer y único gol Gracias a un certero cabezazo del gatillero Valencia Este gol fue suficiente para que el tribo pudiera acceder como primer lugar Claro, primero de Grupo México y ya está A ver, no quiero decir nada Pero voy a hacer spoiler Imagino que este vídeo le va a ver mucha gente Porque sé que os gustan todas estas reacciones cabrones He hecho unas cinco preguntas incómodas al matador Hernández Así que reventadlo a like Reventadlo a like Y el siguiente vídeo es el siguiente Las cinco preguntas a matador ¿Cuántos likes? De 15.000 10-15.000 10-15.000 10-15.000 10-15.000 Y el siguiente vídeo es Las cinco preguntas al mismísimo matador Hernández Fue enfrentar a su demesa estelaria el primero de agosto de 1999 La selección nacional partía como favorita por su dominio histórico en la zona de CONCACAF Sin embargo, los estadounidenses vivían un buen momento Al perder únicamente contra Brasil Pero ganar ante Nueva Zelanda Y sorpresivamente ante el equipo de Alemania Durante los primeros minutos Este México-Estados Unidos es un clásico de la hostia Son fronteras Hay de un pique ahí sano Son vecinos Parado un tío Qué joven Rafa Márquez hay tío Instantes después Casey sacaba otra tacada Portentosa Joder, qué parada Qué porterazo No voy a ser de Estados Unidos Casey ¿Por qué no estaba cubriendo? El partido se volvió a ser de Estados Unidos En consecuencia un juego frenado en la media cancha Al finalizar la primera mitad Isaac Terrazas desaprovechó la posibilidad de irse con ventaja al descanso Llegó el complemento Y de a poco fueron abriéndose los espacios Pues los visitantes tomaron más riesgos y amenazaron por arrebatarnos la final Mira a Jorge Campos como sale Con la cara Qué bueno Cuauhtémoc Un héroe sin capa Estaba el partido ajustado El partido acababa Y Black cometía un tiro cruzado Que en un parpadeo pareció terminar con el sufrimiento de la misión Pero tristemente no casi Para hacer más dramático el partido ¿Cómo se definiría el tiempo extra y con algo en el gol de oro? Gol de oro Gol de oro El quien meta gana Y si no hay goles pues sigue jugando México quiso tomar la iniciativa Disparando al primer espacio que se abriera la ofensiva Y a los 6 minutos de constante empuje En una jugada apropiada Cuauhtémoc se basó como el héroe que por fin instalaba la selección nacional a la final Para competir por el título Ahí está Ay, 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 ay Hay las carencias de la defensa y de él Vaya chapuzas de golpe Escucha, válido, eh Lo suficiente para pasar a derrondarme Ahí estaba Hay que estar ahí, eh No es fácil Venga Final de la confederación México-Brasil Qué gaya Dios vayos me están saliendo hoy Los mexicanos tenían el papel de víctimas Pues en la fase de grupos Brasil se vio como un equipo dominante Y en la semifinal no tuvo piedad Contra Arabia Saudita Ya es la final Ya es la final Escucha, que está Ronaldinho, Mel Está Ronaldinho, Gaucho Empezó a rodar el balón Y pronto se dieron los primeros avisos de ambas escuadras Así como las primeras muestras de lo aguerrido que sería el partido La selección nacional no se dejó intimidar por la potencia que tenía en frente Y llegó a fluir su fútbol Cuauhtémoc que pase, tío Allá va Ramón Ramón dentro del área En un paso filtrado del guau Vino el primer gol mexicano por parte de Cepeda Contando con suerte Dada la mala dejada de vida ¿Era Dida? He escuchado Dida Dida es un porterazo Con el carácter con que debe asumirse un partido de este nivel El trino se echó para atrás Sino todo lo contrario Siguió con iniciativa Buen servicio, eh Ya sé, pues sacó Garbona Pero no todo puede ser bien sobre Jueles 2-0, chaval Se le anula a Cuauhtémoc en segundo Fuera de juego Uy, pues no era, eh No era fuera de juego, eh No lo era No lo era, ven Qué malo Pero mírales, mírales, no le rinde Le roban y sigue Escucha, qué pedazo de torneo de Cuauhtémoc, eh Mírale, pero mírales, eh Te lo juro, tengo los perros de punta Es increíble A Brasil, Mel, en una final Qué pase filtrado Mírale, mírales, mírales Qué coso Escucha, México tiene de hijo a Brasil en las finales En las finales es que se... ¿De hijo? Sí, se dice así, Mel Con un poco más de seguridad en el seleccionado nacional Aunado al orgullo brasileño de verse abajo en el marcador La verde y amarela se volcó al frente Quien también sintió la presión brasileña Además del Brody fue el propio hábito Quien marcó un penal inexistente a favor de los... A Ronaldinho Otro, otro penal que no era Otro no era penal Madre mía ¡Ay, Jorge Campos! Si hubiese sido un poquito más alto, mamón Dos, dos, chaval Dos, 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 menos Reto No, dos, dos Ok Dos, dos, dos Le da un pase a Ronaldinho que flipa La remontada brasileña La selección nacional tuvo el temple Para realizar lo que mejor hizo en el primer tiempo Que es tomar la iniciativa Y que... Cuauhtémoc de nuevo Es que es buenísimo Cuauhtémoc en este torneo Es el torneo de su vida Y con un poco de suerte en los rebotes Mira, mira, mira a Matador Hernández Qué cosoto ¡Se perro! ¡Se perro! ¡Se perro! ¡Se perra! Y claro, Brasil no se iba a quedar con hermanos cruzadas Pero apareció la inconmesurable figura de Jorge Campos ¡Ganándose la Ronny! ¡Jorjito, eh! Ya le tocaba ganar algo a Jorge, tío Es el desconcierto al que había orillado a la potencia mundial Y esto sería aprovechado por los nacionales en una jugada inolvidable Donde el vivo de Tefinto conseguiría su figura con la camiseta nacional volviendo loca a la misión Mírale, mira Cuauhtémoc, mira Leco, vaya recorte ¡Qué morazo! ¡Qué morazo, tío! Lo ha visto como la quedó roto, hombre ¡La quedó roto! ¡La quedó rotísimo! ¡Qué bueno es Cuauhtémoc, te lo juro, eh! Mírale, mírale ¡Es buenísimo! O sea, ahora entiendo Yo ya le incluyo un mito 5 histórico de largo Saco a Tecatito y meto a Cuauhtémoc, tío Si es que no ha metido más goles porque no ha querido, hombre, Cuauhtémoc ¡Se pena! ¡Se cae, Cuauhtémoc! ¡Al final Brasil! ¡Brasil! ¡Te mueres! ¡México campeón, güey! ¡Ya! ¡Casi! ¡Está acabado esto! ¡Cuántos goles has metido! ¡México! ¡Está un juego de la copa! ¡Viva México chingada, padre! ¡México lo logra! ¡Un título enorme! ¡El primero en la historia! ¡Y vean al público! ¡Y vean a los jugadores! ¡Este es un momento de historia! ¡Oh! Ponedme en los comentarios ¿Qué disfrutasteis más? Bueno, algunos serían jóvenes Otros no tanto Pero para vosotros ¿Cuál tiene más valor? ¿Eso Juegos Olímpicos? Que ganaron también a Brasil O Esta final Yo creo que me quedo con los Juegos Olímpicos, eh No sé por qué A mí un Juego Olímpico me parece más potente Unas confederaciones Es como un torneo que se han sacado ahí rápido Ha habido un mini torneo así Pero La verdad es que esto ha sido como más épico, ¿no? Porque han tenido muchas injusticias Y venga y dale Y un penalti, ¿no? Solo con el torneo que ha hecho Cuando estemos ya Increíble El nudo en la garganta Las dudas El sufrimiento Y la angustia Obtuvieron su catarsis Al final del siluatazo Por un momento Nos instalamos en lo más alto No hubo montañas Ni murallas Ni obstáculo Que nos impidiera Ni robo ni hostia Hay donde los campeones Suelen habitar Entre las nubes Entre los sueños Y las fantasías Aunque sea por un momento Aunque sea por un pequeño instante En este universo Pudimos habitar el cielo Mira qué imagen, Mel Mira Jorge, mira Jorgeto Mira qué bonito Mira Jorgeto Mira Jorgeto Mira Jorgeto ¿Qué te ha parecido Mel Esta copa confederaciones Que no has visto en tu vida, Julio? Que no tenías ni idea Ni que existía Ni nada ¿Qué te ha parecido La hazaña que hizo México? Me ha gustado mucho Te ha gustado mucho Esa es tu respuesta Si es verdad Estaban como los árabes Queriendo que ganase Brasil Como va diciendo Brasil ganó en mi casa ¿A que sí? No sé A ver se la sube Espero que os haya gustado Que dejéis 15.000 like Casos Como ha dicho Mel Y que suba a mi siguiente vídeo Las 5 preguntas incómodas Al mismísimo matador Hernández Que ha estado ahí Haciendo travesuras también Seguid mentito Suscribiros a los dos canales Que de verdad Que el 70% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos No os cuesta nada Un botoncito Gratuitamente Y el 90% De los que veis sus vídeos No están suscritos A los míos Seguramente O más Muy importante Las camisetas Que yo promociono Esta camiseta Estas que tengo detrás Lo tenéis en la primera línea Para que las compréis A un precio de escándalo Que envían a cualquier parte del mundo Y es que de verdad Si yo lo recomiendo Es porque son top Y que viva México cabrones ¡Chao!